hola mis amigos aquí josé luis traiéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión amigos vamos a hacer un vídeo muy cortito estaremos reemplazando un el cordón de una secadora 240 el cordón existente que está en la secadora es de cuatro entradas pero se necesita uno que tenga tres entradas solamente es decir esta secadora se la va a llevar a alguien y la va a instalar en su casa pero ahí el tomacorriente que hay en su casa es de tres entradas el tomacorriente tiene tres entradas pero la secadora que es esta que está aquí ustedes pueden ver tiene un cordón que tiene cuatro entradas de hecho esta la teníamos instalado aquí en nuestra casa pero se va a ir y ahora ahora que se vaya pues no no les sirve este cordón el cordón que necesitamos aquí es uno que tenga tres entradas 33 puntas como ésta en vez de cuatro y vamos a reemplazar vamos a poner este cordón en lugar de éste este es el enchufe es el enchufe que tenemos para él la secadora de cuatro puntas y este enchufe aquí se conecta a éste esta cuerda se conecta aquí y eso es lo que tiene la secadora un enchufe de una clavija de cuatro pero en donde se va a conectar esa secadora solamente tiene tres tres entradas el tomacorriente todavía es de dos cuarenta pero la entrada es de tres de tres tres solamente tres entradas entonces necesitamos uno que tenga tres entradas no cuatro como ésta y es lo que vamos a hacer vamos a reemplazar la cuerda así que primero que nada voy a darle vuelta esta es la secadora como pueden ver dos cuarenta vamos a dar vuelta van a ver ustedes que fácil se puede arreglar este problema aquí esta es el cordón vamos a quitar esta tapita primero solamente un tornillito aquí y se quita la tapa se quita la tapa y como ustedes pueden ver tenemos tres tres tornillos aquí enfrente y están conectados un alambre rojo uno blanco uno negro y la tierra acá pero vamos a poner la tierra aquí de hecho el cordón que viene es diferente a éste ya lo vamos a instalar para quitarlo pues hay que quitar esta estos tornillos y tiene uno que tener cuidado amigos porque si ese tornillo se cae aquí abajo va a ser un verdadero problema necesitamos quitarlo con mucho cuidado porque no queremos que se caiga bien ya quité uno amigos sé que no se ve bien debido a que pues está muy reducido pero como pueden ver ya quité uno de los tornillos este es uno de los tornillos ahora voy a quitar este voy a quitar el otro pero note usted que que tenemos el blanco este este alambre blanco está está conectado junto con el otro junto con el que viene déjeme déjeme lo voy a quitar voy a aflojar los primeros los dos sé que no se ve amigos pero déjeme mire ahí está mira ahí está el negro ahora vamos a quitar lo que es el neutral ahí está ahora vamos a quitar el otro el que es el la tierra lo que es la tierra vamos a ver si tengo aquí para aquí está bien ahora vamos a quitar los vamos a quitar la tapajera esta bueno amigos esto ya miren aquí está aquí estoy quitando la esta es una abrazadera para agarrar los alambres ya salió aquí está ahora vamos a poner la otra vamos a poner la nueva la nueva abrazadera vamos a poner la abrazadera otra por abajo una la otra por arriba y se vuelve a poner en su lugar amigos así como estaba no tienen que ver todo eso ya pues es la misma operación bien déjenme acabar de apertar bien la abrazadera amigos aquí miren aprieto aprieto una abrazadera bien entonces ya está ya está apretado bien amigos entonces ya quedó miren como pueden ver este es el una vez más les voy a mostrar las diferentes entradas cuatro y tres entradas y los dos alambres de la orilla este de acá es 120 voltios este de acá 120 voltios también y este del medio es el es la tierra este no tiene neutral amigos la importancia de la tierra es muchísima porque hay hay en algunos lugares no tienen tierra los lugares no tienen tierra hay casas que no tienen tierra es importante que tengan tierra le voy a explicar por qué si vamos a suponer que en esta casa no hay tierra entonces totalmente están conectados los dos alambres los dos alambres de de electricidad los dos que tienen base son los que están conectados la tierra no está conectada o si está conectada pero no hay tierra en la caja cuál es el peligro qué es lo que puede pasar muy sencillo si uno de estos alambres que están aquí de los dos de la orilla que tienen que tienen la corriente si uno de estos se suelta se llegara a soltar y pegara en el metal si este pega en el metal qué es lo que va a pasar todo el metal este se va a poner electricizado todo el metal va a tener electricidad entonces si usted llega y toca el metal no le ha pasado alguna vez que usted toca y lo dice y lo dice porque da toques la lavadora la toca uno y da toques la secadora porque a veces eso puede ser esa puede ser una de las de las causas que un alambre o está haciendo falso contacto o puede ser que está suelto y está tocando la está tocando el metal el caso el caso es que si eso llegara a ocurrir el metal está electricizado y si las condiciones son propicias usted podría electrocutarse y morir ahí cuáles podrían ser las condiciones propicias que hubiera agua en el suelo por ejemplo si hubiera agua y usted está haciendo contacto con el agua y toca el aparato eléctrico la electricidad se va a venir por su cuerpo y va a buscar tierra se va a buscar la tierra y se va a ir por su cuerpo se va a ir y va a llegar a la tierra entonces pudiera ser déjame pongo esta cosa aquí pudiera ser que que la electricidad al cruzar por su cuerpo atraviese un órgano vital y puede usted morir entonces ese es el peligro que hay cuando no está conectado a tierra bien vamos a acabar desde terminar este trabajito amigos solamente voy a poner esta donde va y ya lo habremos concluido quiero decirles que hace tiempo cuando yo instalé esta secadora aquí en mi casa venía con una cuerda así de tres y yo se la quité y la reemplacé por esta porque o mejor dicho la primera que yo tenía era de tres así era como esta y la siguiente que tuve como fue la cosa la que tenía antes era de tres así pero luego llegó luego conseguí esta secadora y esta era de cuatro entonces ahora tenía que poner un enchufe de cuatro y el caso es que he tenido que quitar y poner esta cuerda ahora ya se va esta cuerda ahora ya se va esta secadora y pues las personas que la necesitan necesitan de tres entrada de tres porque en el apartamento donde van a vivir son de el enchufe que está ahí es de tres bien amigos pues entonces espero que les ayude amigos que si ustedes tienen que hacer un cambio de una cuerda de un cordón de su secadora pues miren así como se hace así que les damos la gracia por su atención que pasen excelente día su amigo José Luis gracias gracias